Godoy, ganaba Alessandria, sale de frente en el pase, Barrio Nuevo, corre habilitado, Belloso, acabándose de la marca de Lorenzo, Belloso, gol, 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 Cera Luz, Gonzalo de Sosa, los siete de la parte inicial, pierde Tfense, gana Luz 1 a 0, Juan Fernández, habilitaro Belloso, lo atora, inusta, pasó del delantero, centro para Bila Yonga, mano de Bila Yonga, penal, penal, para Lanús, cobra Jucio, cuando llegaba Bila Yonga. Gol Vilayonga Gol Gol De la luz Aumenta Martín Vilayonga Pierde Platense Gana la luz de 2-0 Vilayonga Tocará para Belloso Solo Vilayonga espera Que lo toquen a Vilayonga Arribute de luz Trabajoso gol Gol De la luz Belloso Hace que la cifra sea más considerable En la cancha de Platense 3-0 gana la luz Sale de sur de la izaga Mal parado Platense Rompe el juego Vilayonga Gol Gol De la luz Martín Vilayonga Aniquila Platense La luz gana 4-0 Cravero Tocando para Bucos Morales El pase sobre Belloso Sale desesperado Irusta busca el quinto gol La luz Buen dominio de Belloso Gran jugada Al arco Notable Belloso Gol Gol De la luz Magnífica resolución de Belloso Llegó el quinto para el equipo de Gómez La luz 5 Platense Cero Tercero en la cuenta personal para Gonzalo Belloso La busca Sanelo Le pasa por afuera Bravo Arriba la marca De Fernández Chatruc Gol Gol De Platense Acorta la desventaja que de por sí es Mayúscula Platense Pierde 5-1 contra la luz Chatruc Domina contra Ramón Llega Lenguita Encara y pasa al arco El Izagana puede sacar a Alessandria Llega Sanelo de frente Gol Gol De Platense Dos para el final Apareció Sanelo La luz le gana a Platense 5-2 Sale a toda la marcha Ramón Lo corta Bravo Tiempo cumplido en la cancha de Platense Es el final Indica a Rusio Triunfo Resonante de la luz 5-2 sobre Platense 3 de Belloso 2 de Villayonga Para los de Mario Gómez Tiempo cumplido en la cancha de Platense Tiempo cumplido en la cancha de Platense Tiempo cumplido en la cancha de Platense Tiempo cumplido en la cancha de Platense